Llevo como 10 años aproximadamente haciendo gym, carreras llevo 7 años más o menos y ya dedicada bien como a la preparación para esto como 3 años. Comencé haciendo gimnasio y después de que se alicé en la carrera, en carreras como Spartan Race, como más de atletismo, soy muy explosiva, soy más de 5K e inicié como el atletismo como hace 6 años. Pues la verdad es que es algo complicado, mi carrera demanda mucho, yo soy arquitecta, entonces sí son muchas horas de trabajo en el que a la computadora y también en las horas, la verdad es que sí es un poco complicado, pero pues es organizarme, la verdad es que disfruto mucho ya sea mi trabajo y ya sea mi deporte, es mi pasión ambas, entonces trato de organizarme y pues madrugar mucho a las 5 de la mañana, 6 de la mañana a empezar mi día entrenando, entreno muy temprano, desde las 6 de la mañana hago mi sesión de carrera, después hago mi sesión de gimnasio y después me pongo a trabajar y pues creo que la clave de todo esto es que hago de verdad las cosas con mucha pasión, con mucho corazón y es algo que me gusta, me apasiona y es por eso que agarro y hago un nuevo mar y tierra para que me den los tiempos y poder organizarme y todos los días ejercer esto que tanto me gusta. Mi competencia voy a la categoría bikini, mi equipo de mi preparación fue aproximadamente de 3 meses, que fue lo que sí es que me enfoqué demasiado y absolutamente en ello, desde la dieta, suplementación y pues ejercicio en especial, tuve que dejar un poquito la carrera de lado, o sea sí cumplí todas mis sueñas de cardio y así, pero dejar un poquito la carrera, ya saben que yo me especializo en carreras profesionalmente, pero tuve que dejar un poco de lado para prepararme para esta competencia que es de bikini, en psicoculturismo, logré llegar al peso que deseo mi preparador y también a los de grasas. Bueno, pues quiero agradecer a todos los que me han apoyado, en especial a mi entrenador personal, que es Víctor Perea y a mi preparador, que es Rajiv. Estuve agradecida, la verdad es que que no tengo un cambio muy drástico en mi cuerpo y estoy muy contenta, y pues gracias a todo el apoyo también de mis seguidores en Instagram. Ya, me gustaba mi cuerpo y hoy estoy así luciendo y ahora estoy muy contenta, muchas gracias.